El Parlamento Europeo pide que se suspenda el acuerdo de transferencia de datos bancarios con Estados Unidos a raíz del escándalo de espionaje de Washington a Europa. El acuerdo en cuestión se llama SWIFT y prevé la transferencia de datos bancarios entre la Unión Europea y Estados Unidos con el fin de rastrear los flujos de financiación del terrorismo. La resolución que pide su suspensión, impulsada por socialistas, verdes y liberales, salió adelante con 280 votos a favor y 254 en contra y la oposición del Partido Popular Europeo. Esta votación se ha producido en el contexto del escándalo de espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense sobre ciudadanos europeos. El acuerdo de transferencia de datos bancarios está escrupulosamente regulado. Sin embargo, documentos revelados por Edward Snowden indican que la NSA estadounidense también vigiló la red SWIFT más allá de los límites marcados. La Comisión Europea ha exigido explicaciones a Washington en repetidas ocasiones estas últimas semanas.